Hola, soy María Antonia Chaparro, tengo 64 años, soy de Boyacá, estaba muy enferma, tengo una artrosis, vine a un tratamiento acá a la clínica, ya hoy en día terminé mi sección y estoy muy agradecida con los doctores con este tratamiento, estoy muy feliz. Les recomiendo a las personas que vengan a la clínica, que ven muy buena, muy buen tratamiento y gracias a los doctores, gracias a todos los que me traen acá. Buenos días, mi nombre es Mauricio Chaparro, soy el hijo de ella, estamos muy contentos con el tratamiento que le hicieron y han durado muchísimo porque estaban muy mal, muy mal de las rodillas y ya gracias a Dios las puede mover, puede caminar bien y estamos muy contentos con el tratamiento. Gracias por ver el video.